Tú, has venido a la orilla, Señor, me has mirado a los ojos, yo te extrañaré. En lo por seguro, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Confieso que me haces tanta falta para decir que todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos...